Tengo un canal de YouTube en el que no muestro mi cara, no uso mi propia voz ¿Y qué significa esto? Ganar más dinero con menos trabajo Así que si estás interesado en crear este tipo de canales de YouTube, en crear negocio en torno a ellos Sin tener que salir en cámara y sin usar tu propia voz Muy atento porque te voy a compartir 7 ideas de canales de YouTube que puedes crear Que yo personalmente las estuve investigando mientras yo creaba mi propio canal de YouTube sin salir en cámara Y te voy a compartir aquí de forma totalmente transparente estas 7 ideas de canales de YouTube Con muchísimo potencial que puedes tú hacer, te puedes inspirar Porque el problema que tenemos la mayoría de personas entre las que yo me incluyo Es que nos falta tiempo en la vida para hacer cosas Normalmente tenemos poco tiempo disponible para hacer nuevos proyectos, para hacer nuevos negocios Y pensé una forma de crear un negocio desde cero que me quitara el menor tiempo posible Y que me diera la mayor cantidad de dinero posible Y es por eso que creé un segundo canal de YouTube en el que yo personalmente decidí no involucrarme No salgo en cámara, no uso mi voz y subo un vídeo de semana o cada dos semanas Por lo tanto es perfecto para que cualquier persona lo pueda hacer Este tipo de canales de YouTube están cada vez más en tendencia Cada vez más personas están ganando dinero con este tipo de canales Porque se gana dinero y bastante con menos trabajo que un canal de YouTube normal En el que tengas tú que salir en cámara y grabarte y usar tu propia voz Y además lo más interesante que vas a ver es que no solo se puede ganar dinero con las visualizaciones de tus vídeos Sino que puedes crear más fuentes de ingresos alrededor de tu canal de YouTube sin rostro y sin voz Como vas a ver ahora Personalmente me dedico a otros negocios y me dedico también a este canal de YouTube en el que salgo yo en cámara Y el proceso para crear un canal de YouTube en el que sale una persona en cámara es el de investigar el tema sobre el que tienes que hablar Tienes que ver qué temas están de moda, qué palabras clave utilizar Luego tienes que escribir el guión que te puede ayudar también con inteligencia artificial Luego te tienes que poner delante de la cámara, grabarte, utilizar también un micrófono Luego también tienes que editar y finalmente crear la miniatura y subir el vídeo a YouTube Pero lo que más rechazo crea a muchas personas es el que tengan que salir en cámara o incluso el que tengan que usar su propia voz Pero hoy en día hay muchísimas oportunidades de que puedas crear un canal de YouTube, crear negocio en torno a ello Sin que tengas que salir en cámara, sin usar tu voz, lo puedes hacer en tu tiempo libre o incluso fines de semana Porque en YouTube la consistencia es la clave Si subes buenos vídeos una vez a la semana o una vez cada dos semanas Te aseguro como vas a ver ahora con cifras, con números, que se puede ganar bastante dinero Así que atento a la idea de canales que te voy a compartir porque si las primeras son realmente interesantes La última te va a volar la cabeza Empezamos ya con este primer canal que te va a sorprender Se me olvidaba, solamente a cambio te pido que dejes un buen me gusta, que te suscribas Es completamente gratis y de verdad que me ayudas un montón Vamos allá, seguimos este primer canal, esta primera idea de canal Que básicamente son canales mostrando lo que tú suelas hacer en tu día a día ¿Qué quiero decir con eso? Pues fíjate aquí, este canal en el que no sale nadie en los vídeos Simplemente se graba yendo de compras Si, tal y como lo oyes, yendo de compras Cuenta ya con casi 400.000 suscriptores esta persona Y para que te haga una idea vamos a ver el tipo de vídeo que sube Para que te haga una idea de lo sencillo que es esto Muy atento, escucha, mira Vídeo, simple texto, ruido de fondo, música de fondo Nadie sale en cámara, nadie usa su propia voz Simplemente comprando, compartiendo lo que compras Es realmente increíble, es tan sencillo y simple como esto Aquí lo tienes Y aquí en texto va indicando que es lo que va comprando Simple y llanamente ¿Y cuánto te crees que estás generando este canal de dinero? Pues aquí tienen las cifras, los números no mienten Y esta persona está ganando 7.000 al mes Creando este tipo de sencillos vídeos que cualquier persona puede crear Otro tipo de canal mostrando cualquier hobby que tú tengas Simplemente poniendo una cámara a grabar mientras lo haces Fíjate este otro canal de pintura Fíjate por ejemplo este vídeo de hace 8 días Más de 4 millones de visualizaciones Técnicas de pintura Con la típica fregadora de hierro para principiantes Con el típico estropajo de hierro que todos tenemos en nuestra casa Y si hacemos clic aquí Vamos a ver el vídeo Una cosa que quiero que veas es la sencilla miniatura de este vídeo No vas a tener que crear miniatura ninguna Y fíjate el vídeo en lo que consiste No se escucha a nadie No sale ninguna cara en cámara Simplemente son sus manos pintando Y ahora vas a ver aquí Fíjate como una vez que tiene la pintura Se dedica a ir extendiendo la pintura para ir creando el cuadro Y te está mostrando todo el proceso paso a paso O sea esto es realmente increíble Simplemente con música de fondo Te muestra absolutamente todo el proceso Como lo va haciendo Es realmente increíble esta idea Y fíjate que absoluta maravilla de vídeo Normal que tenga casi 5 millones de vistas hace 8 días Y fíjate un detalle Que aquí esto es lo interesante Que no solo está ganando dinero con las visualizaciones Que ahora te voy a enseñar cuánto está ganando Sino que también está vendiendo sus propios productos Tiene su propia tienda La tiene creada también aquí en YouTube Y fíjate que cuando haces clic aquí en los 10 productos que está vendiendo Si hacemos clic aquí en uno de ellos Fíjate Ahora te voy a enseñar esto aquí en la descripción También tienes que estar muy atento Pero si hacemos clic aquí Nos lleva a su tienda Aquí lo tienes Para que podamos comprar sus creaciones Una idea magistral para quitarse el sombrero Y efectivamente aquí en la descripción de este vídeo Que tiene el enlace también a su propia tienda online Aquí lo tienes Aquí tenemos su propia tienda online Y aquí cualquier persona puede comprar sus creaciones que hacen sus vídeos ¿Y cuánto está ganando esta persona solamente por la vista de sus vídeos? Aproximadamente 30.000 euros al mes Aquí están los números Increíble Pero es que aquí también me he encontrado Que no está otra persona Que nadie sale en cámara De nuevo solamente es ruido de fondo Salen los planos de ella Un vídeo a cámara rápida Del proceso de creación de una pintura Solo tiene 29.000 suscriptores Fíjate que aquí te muestra en su vídeo Todo el proceso de creación Aquí te lo va mostrando paso a paso a cámara rápida La verdad es que es una verdadera obra de arte Lo que queda el resultado final Pero aquí lo interesante Lo interesante es que esta persona también No solo gana dinero por las visualizaciones de sus vídeos Que solamente con las visualizaciones de sus vídeos Con el tamaño tan pequeño que tiene Ya está ganando aproximadamente entre 10.000-20.000 euros al mes Sino que también si te fijas Esta persona aquí en su canal de YouTube Tiene un enlace Que si haces clic aquí Nos va a llevar a su tienda online Donde efectivamente Podemos comprar obras que ella haya creado Podemos encargarle obras personalizadas Tiene también una tienda en Amazon Con la que gana dinero también A través del marketing de afiliados Muy interesante No es la única persona que vamos a ver Que gana dinero con esto Aquí en su tienda Puedes comprar sus pinturas originales Fíjate Son realmente increíbles Y es una forma de ganar dinero Y de crear negocio Más allá que un canal de YouTube Y lo puedes crear en tu tiempo libre Recuérdalo Sin salir en cámara Y sin usar tu propia voz Pero aquí no acaba la cosa Porque he encontrado otro canal de YouTube Que lo que hace es mostrar magia Hace números de magia Se le da bien Ese es su hobby Repito Esto lo puedes aplicar prácticamente A cualquier hobby que tenga Cualquier cosa que te interese Nadie sale en cámara No sale su rostro No usa su voz Simplemente se encarga De explicar los trucos de magia Esta persona tiene ya aquí Fíjate Más de 500.000 suscriptores Cuenta con un montón de vídeos De trucos de magia aquí Y esta persona está ganando Prácticamente 4.000 euros al mes Fíjate este otro canal Que he encontrado Que te puedes tú grabar Haciendo este tipo de creaciones Por ejemplo Esta persona le encanta Hacer creaciones con madera Se encarga de hacer Por ejemplo Muchos coches Muchas construcciones de madera Y esto lo puedes aplicar Puedes crear de madera Absolutamente lo que quieras Pero en este caso Se dedica a hacer creaciones De madera de coches Fíjate por ejemplo Aquí este vídeo Creando un coche de madera El famoso coche de Tesla Cybertruck Fíjate Aquí tiene este vídeo Cuenta con más de 3 millones De visualizaciones Solamente hace 4 meses Y aquí la persona Se pone la cámara a grabar Él se dedica a lo suyo No sale en cámara No se dedica a eso Simplemente se dedica A hacer este tipo de creaciones Y el resultado final Es absolutamente increíble Esto es una absoluta locura Es espectacular Y por lo tanto Es normal que esta persona Este ganando 30.000 euros al mes Esta otra persona Se dedica a grabarse Creando tutoriales De joyería Le encantan las joyerías Es algo a lo que se dedica Se graba simplemente Su mano Sus creaciones El proceso de cómo lo crea Fíjate de nuevo Que miniatura Tan sumamente sencilla Y simple Las ediciones también De estos vídeos Son muy sencillas Y fíjate Que lo único que se escucha Es el sonido ambiente Nada más Absolutamente Nada más Durante todo el proceso De creación Hasta que muestra El resultado final Y esto es verdaderamente Increíble Aquí lo tiene Aquí ya muestra El resultado final Una edición muy sencilla Y esta persona Por ejemplo Una cosa que debería De mejorar Que tú puedes aprovechar Y puedes aplicarlo Tú para tu negocio Es que no solo Dependería yo personalmente De las visualizaciones De los vídeos Sino que también Crearía mi propia Tienda online En la que vendería Este tipo de creaciones Y en la que vendería También creaciones De diseños personalizados Aunque solamente Con las visualizaciones De los vídeos de YouTube Ya está ganando Más de 10.000 euros al mes Pero es una forma Muy interesante De que siga ganando Todavía más dinero Y que tú puedes aprovechar Llegamos aquí Al segundo tipo de vídeo Que puedes crear Y es Vídeos ASMR Básicamente Estos son vídeos En los que solamente Se escucha de fondo El sonido ambiente De lo que vas haciendo De lo que estás grabando Para que te hagas una idea Aquí tenemos este perfil Este ejemplo claro De una persona Que le encantan los cafés Y se dedica Se graba el proceso De la preparación Y la toma del café Le encantan los cafés Y esta persona Se graba con ello Y aquí le tienes Un ejemplo de un vídeo ASMR Fíjate Escucha Ahí lo tienes Simplemente es eso Tan sencillo Fíjate Cuando cae el grano de café Este tipo de vídeos En los que solo se escucha El audio Solo se escucha El efecto del audio Son los vídeos Que se llaman ASMR Son vídeos Que funcionan Extremadamente bien Estos vídeos Son muy sencillos Fíjate Que es preparándose El café De esta persona Aquí lo tienes No tiene nada más complejo Que esto La miniatura Es realmente sencilla Pero realmente Lo potente Que está haciendo Esta persona Es a través De vídeos En formato corto En YouTube Shorts Que también lo puedes subir A plataformas como Instagram Como TikTok Son un tipo de vídeos Que puedes reutilizar Y subir a otras plataformas También Y fíjate Que son vídeos De este estilo Con muchísimas visualizaciones Con millones de visualizaciones Fíjate aquí Por ejemplo Este vídeo Que es realmente increíble Musiquita de fondo Y efecto de sonido ambiente Y ya está Tan sencillo Y simple Como eso No tiene más No tiene absolutamente Nada más ¿Y cómo está ganando Dinero esta persona? Pues solamente Con las visualizaciones De su vídeo de YouTube Una absoluta barbaridad Casi 100.000 euros Prácticamente Cada mes Pero Pero no solo con eso Porque fíjate Que tiene aquí Los enlaces En su canal de YouTube Fíjate que te enlaza Su Instagram Su TikTok Vamos a ver su Instagram Como es Y fíjate que tiene también aquí Una tienda en Amazon Si hacemos clic aquí En su tienda en Amazon Vemos que aquí Vende productos Que él puede utilizar Que él utiliza Y que a las personas Que están interesadas En el café Le puede interesar Y así Gana dinero Gracias al marketing De afiliados Aquí en Amazon Es decir Esta persona Se va a llevar Una comisión Por cada venta De cualquier persona Que compre No solo estos productos Sino también Cualquier producto Que compre en Amazon Fíjate que si vemos aquí Su Instagram Son vídeos que tienen Millones de visualizaciones Y si hacemos clic aquí Fíjate que tiene Un enlace de Beacons Aquí en Beacons Puedes tú poner Muchísimo más enlaces De cosas que quieras vender Fíjate que aquí dice Que gana comisiones De las compras Que se hacen A través de estos enlaces Por ejemplo Está utilizando El marketing de afiliados También para ganar dinero Más allá de YouTube Muy inteligente Lo hemos repetido muchas veces Y fíjate que si hacemos clic aquí Vamos a ver Cómo son empresas De las que él Tiene un usuario de afiliado Y la que él Se lleva una comisión Por cada venta Ves aquí lo tenemos Esta es una empresa Promociona los productos Y servicios de esta empresa A cambio de una comisión Igualmente pasa con esto Fíjate Igualmente pasa con esto Este es un negocio De suscripción de café Y él se lleva una comisión Por cada venta Aquí pone también A la venta Su propia máquina Para hacerse su café En casa Y se lleva una comisión E igual con un montón De accesorios Relacionados con el café Esta otra persona También relacionada con el café Porque le encanta Fíjate que se dedica A grabar vídeos Sobre creación De dibujos Aquí en el café Este tipo de dibujos Que se hacen en los cafés Se graba Haciendo este tipo de vídeos Y es increíble También tiene su propia tienda online Fíjate aquí En los enlaces que tiene Su propia tienda online De Etsy También si hacemos clic aquí En sus enlaces Vemos que tiene también Una tienda online En Amazon creada Se gana dinero también Gracias a la comisión Como puedes ver aquí Comisión por cada venta Por cada uno de estos productos O cualquier producto Que compre cualquier persona En Amazon Que haga clic aquí En su enlace de afiliado Y aquí en su propia tienda online De Etsy Fíjate Que vende sus propios Productos digitales Eso es Y también solamente en YouTube Está ganando 2000 euros al mes Esto es realmente lo interesante Crear negocio también En torno a YouTube Y recuerda Sin salir en cámara Y sin usar su off Muy atento a lo que viene Porque este tipo de vídeos ASMR Con efectos de sonido Se puede aplicar También a recetas Fíjate esta persona Creando recetas Solamente se escucha Ruido de fondo Hasta que llega Al resultado final De la receta Realmente increíble Es tan sencillo como eso ¿Y cuánto te crees Que está ganando esta persona? Pues esta persona Está ganando Prácticamente 7000 euros al mes Creando este tipo de vídeos Y aquí están los números No inventamos nada Y eso fíjate Que tiene Poco más de 50.000 suscriptores Gana mucho dinero Y tiene muy pocos suscriptores Todavía realmente Para lo que le queda por crecer Otro tipo de vídeos ASMR Por ejemplo Mostrando solamente las manos Es la creación De construcciones De Lego Increíble Fíjate Fíjate aquí Que sencilla La miniatura Pero ahora vas a ver el vídeo Porque realmente el vídeo No puede ser más sencillo Aquí tiene Una construcción de Lego Se muestra Cómo echa Todas las piezas Aquí en la mesa Fíjate Y ahora poco a poco Va creando Toda la construcción de Lego Te va mostrando Absolutamente Todo el proceso Hasta que llega Al final Fíjate Y aquí te muestra Cómo acaba Es realmente increíble Este tipo de ideas Solamente por eso Este vídeo ya se merece Un me gusta Y que te suscribas Porque son realmente ideas Que casi nadie Veo que comparte En sus propios canales De YouTube Por internet Son ideas Realmente buenísimas Que yo mismo me encontré Cuando yo creé Mi canal de YouTube También sin mostrar el rostro Y sin usar la voz Y que considero Que te puede aportar Mucho valor Pero ahora las mejores ideas Están por venir Muy atento Porque qué me dices De este nuevo tipo de canal De esta nueva idea de canal Que son canales de lapso de tiempo Es decir Son canales Que crean vídeos Y muestran procesos Que han pasado Durante un tiempo Durante una semana Un mes Dos meses Un año incluso Graban el proceso Le echan foto A todo el proceso Y luego crean un vídeo Muy sencillo Y te lo muestran Aquí en un vídeo Fíjate Esta persona Con menos de 100.000 suscriptores Que está ganando al mes Prácticamente 8.000 euros al mes Creando este tipo De sencillos vídeos Fíjate aquí por ejemplo Que te muestra en este vídeo Para que veas Que es un tipo de vídeo Que cualquier persona puede crear Fíjate Simple Música De fondo Nadie sale en cámara Nadie usa su voz Y el proceso Te lo muestra Cámara rápida Aquí lo tienes Fíjate Aquí te va poniendo Conforme pasa el tiempo Cómo se va encontrando La semilla Realmente muy curioso Fíjate Cómo se muestra El proceso De evolución De creación De la semilla Es realmente increíble Son muy sencillos De hacer este tipo de vídeos Realmente Y fíjate al final Cómo se transforma Prácticamente En un bonsai Como este tipo de vídeos Tiene muchísimos vídeos Que tenemos que veas Que coja inspiración Fíjate El proceso De la nestarina De los melocotones Igualmente De los tomates cherry De los pepinos Son realmente increíbles De brócoli Son realmente ideas Muy sencillas Que puede crear Cualquier persona Y que le puede hacer Ganar mucho dinero Por internet Hoy en día En poco tiempo Quiero decir Dedicándole menos tiempo Que mucho otro negocio Y ahora fíjate A otra persona Que solamente Sube un vídeo A la semana Recuerda que no es necesario Estar subiendo vídeos Con mucha frecuencia Uno a la semana Uno cada dos semanas Y el proceso Es el mismo Fíjate Lo mismo Son vídeos a cámara rápida Que muestran Con el paso del tiempo Las miniaturas Son muy sencillas De crear Fíjate Aquí lo tienes En el vídeo A cámara rápida En este caso El proceso De creación Y crecimiento De una planta Que luego va a dar Dátiles Va a echar dátiles Como fruta Y aquí fíjate Como se ve El paso del tiempo Puedes ir haciendo Una foto cada día Y luego al final Vas juntando todo eso En un vídeo Es realmente increíble El vídeo De lo sencillo Y simple que es Y al final Te muestra Cómo se ve la planta Y esta persona Solamente con las visualizaciones De sus vídeos Prácticamente Está ganando cada mes 60.000 euros Pero también lo mejor Si nos fijamos aquí En la descripción Fíjate que se ve Que también tiene Una empresa He creado Un negocio También relacionado Con la agricultura Y con dispositivos Que favorecen La agricultura Kit Para usar por ejemplo En casa Y por supuesto Que también Gana dinero Con esto Muy interesante Otro tipo de canal También que muestra El paso del tiempo Del lapso de tiempo Que hemos visto Dentro de esta categoría De tipo de canal de YouTube Sin salirte en cámara Fíjate que aquí Esta persona sube vídeos Uno cada semana Y el proceso Es el mismo El proceso es exactamente El mismo Que hemos visto antes Para que veas Que hay personas reales Ganando mucho dinero Con esto Esta persona en concreto 38.000 euros Cada mes Pasamos a este otro tipo De canal de YouTube Fíjate que solamente Tiene apenas 3.000 suscriptores Y es un canal En el que muestra El proceso de creación De objetos Con impresora 3D Fíjate que hay nichos De mercado En cualquier sitio Lo importante es que Tenga esta capacidad De ver Que te gusta a ti Que tipo de canal Te gustaría crear Ideas Hay miles Fíjate que maravillas De vídeos Son muy sencillos Nadie sale en cámara Muestra el proceso De creación De su obra de arte Fíjate Aquí tienes tu osito Aquí tienes un montón De objetos Que va creando Con el paso del tiempo A cámara rápida Es realmente increíble Este tipo de vídeos La verdad Y esta persona Está empezando a ganar Apenas con 3.000 suscriptores 500 euros al mes Prácticamente Y además Lo importante de esto Que esta persona Lo está haciendo Es que yo también Aquí pondría Un enlace A mi tienda online Donde también Daría la posibilidad De vender Obras propias Que sacara En mis vídeos De YouTube Y también Obras personalizadas Que cualquier persona Me quisiera pedir Coge esta idea También para aplicarla tú Porque pasamos Al siguiente tipo De vídeo Sin que tengas que salir En cámara Y sin usar tu voz Y es el de reforma Fíjate como las personas Dejan la cámara grabando Se dedican a hacer la reforma Esto lo puede aplicar Cualquier empresa Cualquier persona Que se dedique a esto O a cualquier tipo De negocio también Y son vídeos Muy sencillos Que no requieren Apenas edición Que la miniatura Es realmente muy simple Fíjate este vídeo Que tiene ya Casi 10 millones De visualizaciones Y esta persona Está ganando 300.000 euros Al mes Y aquí están los números Y no nos inventamos nada Simplemente Hay que tener la capacidad Para aceptar Que hay formas De ganar dinero Ahí fuera Por internet Realmente muy interesantes Que existen Que son verdad Que no todo es el dinero Que se puede ganar En un trabajo normal En un trabajo más convencional Que hay realmente Formas muy lucrativas De ganar dinero Hoy en día Por internet Y que van a seguir desistiendo Y que fíjate Que no necesita Hacer absolutamente Nada extraordinario Esto te tiene que servir Como inspiración Porque si te ha sorprendido Este tema anterior Fíjate este nuevo tema Que es el de Desempaquetar productos Por ejemplo Muy atento Porque la siguiente idea De vídeo Te aseguro Que te va a volar la cabeza Pero de momento Esta persona Que se dedica A desempaquetar productos Por ejemplo Fíjate Tiene más de 2,5 millones De visualizaciones De este vídeo Vídeo sencillo De nuevo Nadie sale en cámara Música de fondo Planos Mostrando como va Desempaquetando el producto Realmente increíble Te va mostrando Absolutamente Todo el proceso Es tan sencillo Y simple Como eso Inspírate Mira como lo hacen Otras personas Mira que tipo de vídeo Está funcionando Y no hace falta Que reinventas la rueda Fíjate que sencilla La miniatura Y si desliza Aquí abajo En su descripción Del vídeo Mira que es lo que tiene Tiene tienda online De Etsy propia Muy interesante Crear negocio Más allá de YouTube Esto es realmente Lo potente De crear un canal de YouTube Es decir Crear negocio En torno a ello Y aquí podemos ver Su tienda De Amazon Que se gana dinero Con el marketing de afiliados Se gana una comisión Por cada venta Que se haga De estos productos O de cualquier producto Que cualquier persona Compre en Amazon Es decir Yo estoy aquí Ahora he llegado A través de su enlace de afiliados Y no me interesan Este tipo de accesorios Por ejemplo De tecnología Pero si yo ahora voy aquí Amazon Por ponerte un ejemplo Y me compro Estos auriculares Estos cascos Si me los compro Ya no estoy en su tienda De Amazon como tal Pero sí que asocia Mi compra A su tienda online De Amazon Porque yo he llegado A Amazon A través de su link de afiliado Y fíjate luego Si vemos El perfil de YouTube De esta persona Fíjate como ahora Está grabando Otro tipo de vídeo Relacionado con cocina Como hemos visto Al inicio de este vídeo Está subiendo últimamente Vídeos relacionados con cocina Ella se graba Simplemente pone la cámara A grabar Mientras va haciendo la receta Y listo Y para que te haga una idea Esta persona Está ganando Solamente de YouTube Casi prácticamente 2000 euros al mes No se dedica a subir vídeos De YouTube Con una regularidad Fíjate El último vídeo Que ha subido Es hace 3 meses Por lo tanto Es lo que te digo Le puedes dedicar Tu tiempo que tengas libre Pero de verdad Dedícaselo en serio Y ahora quiero que Prestes atención A esta persona A este nuevo tipo De idea De canal de YouTube Que mezcla 3 ideas Que hemos visto Cámara lenta Cámara de cerca Que se llama también Cámara macro Y sonido ASMR Fíjate muy atento Escucha esto Escucha y mira Es realmente increíble Tan sencillo como esto Fíjate Graba el proceso De cómo pinta Un rotulador Un lápiz El efecto de sonido Es realmente increíble Fíjate el efecto De encender un mechero Por ejemplo Aquí en este caso Tan sencillo Y simple Como eso Vídeos De más de 40 millones De visualizaciones De hace un año Esta persona Tiene ya casi 5 millones De suscriptores Es importante Que te inspires De este tipo De personas Y esta persona Está ganando 270.000 euros Cada mes Con su canal Creando este tipo De vídeos Vídeos Como puedes ver Que lo grabas de cerca Vídeos Que también mezcla La cámara lenta Y el efecto De sonido ASMR Si le echamos Un vistazo A su canal De YouTube Ahora Podemos ver aquí En sus vídeos Fíjate Cómo son este tipo De vídeos Cortando una serie De cosas Y escuchándose el sonido Y el plano de cerca Fíjate Aquí tienes Un montón De vídeos De inspiración Quitándole la piel A una naranja Rompiendo nueces Para que veas Que son vídeos Realmente muy sencillos Muy virales Que te hacen Ganar mucho dinero Y también Este tipo de vídeos Los puedes subir En formato corto Como está haciendo Esta persona Con más de 1,3 millones De visualizaciones Y fíjate Que esta persona Se dedica A capturar La belleza De los detalles Pequeños En objetos cotidianos Que cualquier persona Como tú y como yo Los tiene Bolita Lápices Graban todo De cerca Y en cámara lenta Y para que te haga una idea Fíjate Este vídeo corto Por ejemplo Del efecto Cómo explota una palomita Fíjate Es tan sencillo como eso La calientan Con un soplete Con un mechero Y fíjate Cómo te muestran El proceso A cámara lenta De cómo explota Una palomita Tan sencillo Como esto Y esta persona De los vídeos cortos Subiendo también vídeos cortos Prácticamente 60.000 euros Al mes Y recuerda que luego Puedes ganar más dinero Más allá de las visualizaciones De los vídeos de YouTube Espero que te haya gustado el vídeo Suscríbete Si eres nuevo en el canal Déjame en los comentarios Cualquier duda que tengas Qué canal te va a animar a crear Estoy ahí detrás respondiéndote Mi nombre es José Calatrava Y nos vemos en el siguiente vídeo Que vaya genial